Por primera vez te vi y me enamore de ti al mirarte tan bonita Yo he visto tantas mujeres de diferentes niveles pero creo que otra no exista Por primera vez te vi y me enamore de ti al mirarte tan bonita Yo he visto tantas mujeres de diferentes niveles pero creo que otra no exista Aquí en mi mente grabada cargo tu imagen clarita Y mi pobre corazón de broma que no me grita diciendo vidita mía soy yo quien te necesita Porque es un amor tan grande el que en mi pecho palpita De noche sueño y deseo que ojalá y que se repita El día en que la conocí para tenerla cerquita Música Como sé que eres soltera yo buscaré las maneras que mi Dios no permita De que te cases conmigo el mismo será testigo bajo su mano bendita Como sé que eres soltera yo buscaré las maneras que mi Dios no permita De que te cases conmigo el mismo será testigo bajo su mano bendita Si es de cruzar lejanías por la sabana infinita Voy a ensillar mi caballo bajo esa luna clarita Hasta encontrar el amor de mi linda morenita Entonces te llevaré donde tengo mi casita Tu vivirás divertida con cantos de aves distintas Y yo besaré tus labios dulces como miel de arica Música 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 Gracias.